Pues, es hora de empezar con el episodio número uno de Me Aguanto, ¿no? Sí Excelente Layeron, no, ese fue del pasado, ¿ah? Fue del pasado Me parece, así como Benito Juárez, Emiliano Zapata Son puros personajes del pasado Sí Bestia Ok, muy bien Pues, ¿cómo estás el día de hoy? Yo sí te voy a contestar de manera correcta, estoy sentado En una silla, bastante comodillo, ¿no? Creo que tenemos alguna dinámica para comenzar Tenemos una dinámica de rompehielo que se llama dos mentiras y una verdad ¿De qué se trata? Se trata de decir dos mentiras y una verdad Sí Suena lógico Sí, claro Suena muy lógico Sí El juego consiste en que yo te voy a decir tres hechos sobre mí Y dos tienen que ser mentiras Negativas Y una es una verdad Si adivinas cuáles son las negativas Ganaste tú y por ende tú comienzas Y si no, comienzo yo De chico Me disfrazaron de Gasparín Y tengo una foto donde estoy con Con Pijín El payaso local Ok Y me está como alzando en la silla Ok Como simulando que vuelo ¿No? Esa es una Ok La segunda Es que Soy un fan Fan, 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 fan de Juan Gabriel Ok Y la tercera Es que orino por las orejas Esas son, a ver cuál es la mentira igual Se quedan seguro que Que no eres fan de Juan Gabriel Yo creo que Creo que esa estaba fácil de saber que era mentira Pero de las otras dos, ¿cuál es la mentira? Es que es lo que estoy pensando El problema es que no quiero que tarde tanto el video El problema no es problema, decía Reca Trajona Ah, que en paz descanse, ¿no? Debe estar durmiendo, sí, posiblemente A mí sí mi ascendente me dijo hoy que ¿No? ¿Será que podemos dejar esta parte? Muy muteada Pero sí Muy muteada Ustedes no saben qué fue, pero estuvo muy mal Y muy muteado Wow Ojalá que no haya alguien que lo desmute ¿No? Porque entonces se nos acabó la carrera Eso que ni le hemos empezado a correr Eh... Creo que la verdad es que Yo te he visto orinar por las orejas Voy a decir yo mis dos mentiras y mi verdad Ok Ok En algún momento me disfracé de No, tranquilo todavía No te he dicho nada Yo sé Estás a la expectativa, ¿no? Sí, es como No, tampoco es para tanto O sea, alguna vez me disfracé de oruga Entonces me pusieron como un rubor aquí así Y a mí me gustan los rubores Menos cuando se tratan de mí Ok Por supuesto, o sea, los chismes no va con nosotros Para nada Eh... Segunda Segunda Tengo tres días cagando aguado Tercera No me llamo Rob Alarcón Ok O sea, Rob Alarcón Así tal cual, ¿no? O sea, como corta Ah, no me llamo Rob Alarcón No me llamo Rob Alarcón Tu acta de nacimiento Dijera Rob Alarcón Ajá Ok, dudo de esa Mira, fíjate que no le entendí mucho al juego, ¿ok? Ok No le entendí al juego Comienza otra vez, ¿no? No, sí, comienzas Ok Ok, yo comienzo y yo nada más para balearle No, gané Yo comienzo Es que ibas a decir que yo, pero está bien No, no, no Ok Mi pregunta es la siguiente Excelente, adiós Casi te vas ¿Viste cómo casi te vas? Casi, y los dos nos lo acabamos viendo Nomás de como Y digo, wow Se está yendo Adiós Sí No, adiós Pero no pasa nada, se rescató No pasa nada, estaba bien En quincena ¿La gente tiene las piernas cansadas? ¿O por qué los bancos siempre están llenos? Es una gran interrogante, ¿no? Yo no entiendo que tiene que ver que sea quincena Porque la gente tenga ganas de sentarse Porque han de decir, a ver, aquí quincena, ¿no? Y han de decir, nada más los que están sentados Los que están ahí, no los de la casa John Lewis A ver, quincena, yo sé, ¿no? Yo sé De que, de hecho, no era un luchador ese Quincena No Ese era Rey Misterio O sea, Rey Misterio ¿Qué Misterio, no? Es algo que nunca sabremos ¿Qué Misterio, Rey? Es algo que nunca sabremos ¿Qué Misterio, Rey Charles? ¿No? Y empezamos a decir nombres de gente famosa Que conviene Rey Charles Rey Misterio ¿Qué? Charles Brown Charles Brown ¿No? ¿Otro Rey? El Rey Número Non El Rey Número Non ¿Ese no es una cosa que se usan las señoras para lavar? Palanganas Palanganas ¿Para lavar? Para las ganas Para las ganas Palanganas Mientras más dices una palabra Menos la entiendes, ¿no? Como Onomatopeya Necrofilia 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 Fíjate que Me puse a pensar mucho, ¿no? Y Creo que Es algo singular Singular Unas sola cosas Ok Los caballos Los caballos solo tienen dolores O sea, solo son No importa que les duela Solo son dolores No Me parece que Siempre es el mismo dolor Siempre es el mismo dolor No importa O sea, los caballos no sufren otro dolor Sufren el mismo Que no sea de caballo, ¿no? Que es uno aquí ¿Dónde? No, que es uno aquí Que hace uno aquí Estamos cuestionándonos nuestra existencia ¿Qué somos? Somos caballos Tenemos dolor No tenemos dolor Tienes razón ¿Sabes? Sí, tienes razón Entonces, creo que Caemos en una Coprofagia Coprofagia, sí Entonces Cuando se repiten las cosas, ¿no? Una y otra y otra vez Me pasó Una vez me perdí ahí en el súper también Ah, eso es de pendejos Una vez me perdí en el súper Me reclamó mi abuela En los altavoces ¿Por qué te perdiste, no? Te dijo Exactamente ¿Por qué te perdiste? ¿Qué pretendías perdiéndote? Le dije Ya me iba a ir Le dije A ver, a ver Aquí no es tóxico No me andes reclamando No Y te dijo Es que es porque me importas Es porque me importas Por eso te reclamo Suéltame Me está lastimando Suéltame Que me voy a bajar Te vieras bajar No, es que no sabes lo que Si no Me fui Cuando ya Me terminé de pelear con mi abuela, güey Me subí al carrito Y Que me llante y me fui, güey Si el pan Está blando Lo debo reclamar en la tienda O mejor lo platico con él Es que si está hablando Debes de Conversar ¿Sabes? Es como ¿Qué pasa, no? ¿Por qué estás así? Te veo muy apachurrado O sea Estás bien Estás bien Sentí que te la tragaste Todavía estás Mira, siempre lloro, eh Este programa se me hace muy ¿Te puedo hacer un zoom? Perdón, la toma luego Sí, no pasa nada Es de revés Es un Moms Es un mos Si se me ponga así Siempre Siempre lloro en este programa Ajá Pero bueno Un poquito más Ahí Yo creo que ahí Sí Yo Eso Es que Le dije A Roger, ¿no? El pan está blando Y luego como apachurrado Ya lo apapachamos, güey Le dije Yo sé que estás un poco Roto por dentro Es normal A todos nos sucede A veces sentimos que la vida Se nos cae a pedazos No, y ¿sabes qué? Que hay que Hay gente que Los orilla A ser Peores ¿Sabes? Enrique los orilla Por supuesto, sí Si tú pisas un sándwich Con queso Con eso asumes Su sexualidad, ¿no? Pues no creo A ver No le pones salchichas Por lo general No, tampoco A mí me da asco La salchicha No me gusta la salchicha ¿Te consideras homofóbico? Me estás poniendo Contra las cuerdas, ¿eh? Y mejor, mami Mándame con las locas Sí, las cuerdas son Son Yo creo No son tu especialidad Yo creo que son Las cuerdas 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 son El castillo De Chapultepec Sigue sin una Aventurilla Dejemos que los Que los japes Lo decían, ¿no? Que ellos Comenten aquí Si sí o si no ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, no? Del castillo De Chapultepec Bueno, pues nuevamente Fue un placer Compartir contigo Esta sección Este bonito espacio, ¿no? El gusto fue mío Este bonito espacio Esperamos algún día Empezamos a volar ¿No? En este espacio Ojalá Ojalá que Vayamos volando Vayamos volando Pues vámonos volando No, ya A terminar Nos vemos en el siguiente Chao Bye